Si es Pepe Toño el que está adelante al finalizar el mes de abril, principios del mes de mayo, tanto Salomón Jara como Benjamín Robles deberían de declinar por Pepe Toño. Si es Salomón Jara el que está al frente a finales de abril, entonces Benjamín y Pepe Toño deberían declinar por Salomón Jara. Y si es Benjamín Robles el candidato que esté mejor al finalizar el mes de abril, principios del mes de mayo, entonces Salomón Jara y Pepe Toño deberían de declinar por Benjamín. El anterior fue el mensaje que el diputado federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo envió el pasado sábado a los candidatos opositores al PRI que contenderán en el proceso electoral del próximo 5 de junio que definirán al nuevo gobernador de Oaxaca. El plan anterior, según Acosta, servirá para evitar el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder en esta entidad. Cuatro días después, el primero en responder a este planteamiento fue el candidato del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, quien lo calificó como una buena propuesta. Me parece que lo que propone Guadalupe tiene que ver con la claridad que debemos tener todos de que lo peor que le puede pasar a Oaxaca es el regreso autoritario de esas familias que tanto daño le han hecho a Oaxaca. Me parece que si es una propuesta que me va a beneficiar porque no tengo ninguna duda que encabezo el respaldo popular y que lo seguiré encabezando porque somos gente de trabajo y porque como estamos arrancando están los demás contendientes muy lejos. Al ser consultado sobre si mantendría la misma postura en caso de que la intención del voto no le favoreciera, comentó Cuando yo estoy diciendo que veo muy favorable, pues le estoy dando un punto de vista aceptable a tal situación. Sin embargo, pues no me dejo llevar al lugar que tú me planteas. O sea, yo no tengo ninguna duda que estamos arriba en las encuestas. Las encuestas, sabes que, no cambian de la noche a la mañana. Y menos cuando quien las encabeza, además tiene propuesta, tiene trabajo y tiene muy claro que soy en ese momento verdaderamente la única oposición real que hay en Oaxaca. Yo no he dicho eso tampoco, yo he dicho que veo aceptable la propuesta. Lo que te quiero decir es que no veo el escenario que tú me planteas, por eso no voy a hacer mías las palabras tuyas. Entonces, en general, estoy de acuerdo porque además, te reitero, es una propuesta que me favorece porque estoy y estaré arriba de la cena. Aún falta por conocer el punto de vista de Salomón Jara, abanderado de Morena, y José Antonio Estefan Garfias, candidato de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. El proceso electoral del 5 de junio renovará el Congreso local, 153 presidencias municipales y la gubernatura de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.